Hey que onda como están? Bueno estamos aquí de regreso y bueno vamos a jugar una batalla contra el jefe de la misión 1 de esta operación especial 24 que es el ejecutor Nos dan el grupo Amora, ya saben que Amora la tenemos que conseguir por cajas y las cajas las conseguimos peleando contra el jefe grupal El héroe a reclutar de esta operación especial como completando todas las tareas es Beta Reveal Y bueno, también vamos a tener que reclutar a Amora, vamos a ver a que vamos a ocupar en esta batalla, vamos a ocupar a un Asgardiano Aquí no ocupamos, Asgardianos, Asgardianos, donde están los Asgardianos? Vamos a ocupar a Heimdall Vamos a Heimdall, Magathor no lo podemos ocupar, está desaparecido Thor Puede ser sin Vamos a ocupar a Heimdall Son 3 olas 3 olas antes, 2 olas antes de llegar al ejecutor Son 3 olas en total Bueno ya comenzaron a spamear con los isos Vamos a cambiar un poco el armamento acá Ahora vamos a necesitar un poco de aguante, así que nos ponemos el traje de generalista Vamos a quitar el hacha bélica Vamos a poner la Neuropurga Buscar Neuropurga Y creo que esto es suficiente Ah por cierto, les menciono los despliegues para el jefe épico de una vez antes de que se me olvide y se me pase Uno, la mole Dos, va a ser Falcon Y tres, va a ser Heimdall Dos héroes de 200 Uno de 23, creo que es la mole Si no me parece es de 23 CP Me parece Si no, ese es un héroe bastante barato Por si no lo tienen, pues ya lo reclutan Vamos a reclutar fácil Esos CP lo pueden conseguir en un día Y bueno, pues si Son Dos de 200 Si los conseguiste en operaciones especiales pasadas Pues no tienes problema Bueno, vamos a checar un poco al encantador A ver como está Y ahorita seguimos comentando de los despliegues Adicción Despliegue del caos Charmed Control mental Ok Aprovecha el video Aprovechamiento de los gini Y ataque a Therion Ok Vamos a ver esta Entonces acción rápida Tengo que leer muy muy bien Para saber como hay que ocuparla Pero bueno, vamos a ver si la podemos jugar bien En estos momentos A la encantadora Esa acción rápida también Tiene dos acciones rápidas Se le pega a todos Pero no conviene Por el Por el combatiente Que está por allá Ok Detonación mental Le va la angustia Y que pasa con mi velo místico Algo pasó Algo pasó por ahí Ahora hay que checarlo bien Bueno No queríamos que nos la maten Así que vamos a curarlo un poco Bien Ahora vamos a ver Ajá Les comentaba Que Son Arriba de 400 CP Lo que necesitamos Para Para poder Tener acceso Al jefe épico Los tres despliegues necesarios Por mi parte A mi me hace falta Falcón Yo no lo conseguí No pensé que lo fueran a pedir Tan tan pronto Digámoslo Pero bueno Me faltarán Por ahí Escasos Menos de 80 No 80 CP Yo creo que Durante estos Veintitantos días Que faltan De Que nos dieron Prácticamente Para esta operación especial Los consigo Ya no Soy tanto de farmear Pero bueno Hay que hacer un esfuerzo Para conseguir a Falcón Muy bien Continuamos con la batalla Le echamos Neuropurga Esta es la oleada Más tardada Creo Bueno Matamos a uno Vamos a matar a este Que mejor ocasiona problemas A la encantadora Por ser combatiente Ok Perfecto Esparo controlado Ala Me bajó un buen daño Muy madrazo Ahora si Le pegamos a los dos Ah El wey ya se esquivó Y ataque mental Muy bien Vamos a darle Si le podemos dar Un buen golpe Con Heimbel Aparentemente Se muere este wey Pero bueno Si dio No fue crítico Pero fue de 8000 Recargamos un poco De aguante ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a curar No voy a hacer Las mismas Que nos pega Todo crítico Y nos mata Un personaje Esta vez no fue crítico Hubiera sido crítico Para que como si hubiera Más vida Disparo del caos Vamos a darle Todo Aprovechar que son Acciones rápidas Yo creo que mejor Esta encantadora Daría una muy buena Combinación con Loki Hubiera puesto a Loki No sé por qué No lo vi antes Pero bueno Habrá que probarla Más adelante Con Loki A ver Cómo se combina Con Loki Ya no quise poner Este esgardiano Me gusta mucho Heimbel Y se me fue la onda Se me fue la onda De que también Podría poner a Loki Pero bueno Aparentemente este vato Va a ser rápido Ya no le ocupamos Tiene que ser rápido Eso no solo contra 3 Vamos a darle casting No le hago daño Otra vez No le hago mucho daño No Vamos a recargar Aguante Vamos a acabarlo Con Heimbel Le vamos a dar Un buen golpe 19.000 de crítico Buen golpe O sea Heimbel Está haciendo El trabajo rudo Aunque esto es un poco No sé Es un poco Absurdo Porque no hay otro Que intente proteger Igual el control mental Así como desorientado Pero nos vamos Por los otros Debuts Cargamos Yadarhorn Recargamos Aguante Vamos a ver Si le podemos dar Un buen crítico Algunos despotenciadores Con esta Neuropurga Que aún me sigue gustando No la he sacado De mi armamento Ahí va Campo de improbabilidad Y a lo mejor Posiblemente En los siguientes Turnos De los dos personajes Que quedan En estos dos guardianos Terminemos Esta batalla A la encantadora Pégale todo Vamos con todas Las dos acciones Rápidas Y Vamos a darle El último Que no le hace Mucho daño Conjamos Estatus 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 Con Heimdall Sería Si está muerto Con Heimdall Treinta y dos mil De crítico Bueno pues Estuvo la batalla Con el Jefe De la misión uno Que fue El ejecutor No es una batalla No es una batalla Difícil Hay que poner Más cuidado Con las habilidades De Amora Y con quien Puede haber Mejor combinación Yo creo que sería Con Loki Porque también Loki Este Tiene ataques Así como de magia Tampoco estoy muy Familiarizado con Loki Pero yo creo que haría Muy buena pinta Con Ese héroe Ahora vamos a ver Que nos da la ruleta Nos da un hacha Que da deceso No se ve muy buena Pero vamos a ver Que nos toca Y como siempre Playdon Dando Pura basura Bueno pues es todo el video Si te gustó No olvides dejar tu like Recuerda que se vienen Videos de esta operación especial Jefe grupal Los demás jefes Jefe épico Y bueno Pues yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós